Hoy de Gabriel García Márquez leemos tres cuentos. El primero de título, Trucutú. El segundo elegía para un bandolero. Y en tercer lugar, un cuento que es más bien una crónica periodista que explica cómo y por qué se salvó el protagonista de la famosa historia, relato de un náufrago. Gabriel García Márquez se inicia en el periodismo unos ocho meses después de publicar su primer relato de ficción, es decir, que la obra periodística y la literaria se desarrollan en los primeros años de manera más o menos simultánea. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. Trucutú por Gabriel García Márquez Trucutú llevaba una vida tranquila en su remota cueva temporal de la Edad de Piedra. No era un poderoso, pero de todas maneras su influencia ante el arisco monarca era de un ciudadano honesto digno de mejor crédito monárquico. En Gucilandia se disfrutaba de ciertas diversiones desconocidas en este siglo. Trucutú jugaba las cartas con el rey, le hacía trampas. Y no contento con esto, terminaba por darle una soberbia paliza con un carrote paleolítico, sin peligro de que, a su regreso a casa, lo recibiera la buena y amorosa Ullanita con una versión corregida y aumentada de esa misma paliza. En cierto modo, seguramente sin que en los respectivos autores existiera esa disposición, Trucutú y Ullanita eran Pancho y Ramona con un millón de años de anticipación. Las dos tiras cómicas comparadas ofrecen toda una lección de sociología en la cual el lector puede advertir que a través de los siglos la mujer ha sido siempre el sexo fuerte de puertas adentro. Ullanita es una mujer suave, fina, de costumbres delicadas. Ramona es un sargento de cuartel doméstico. No podría explicarse esa diferencia sino con una teoría de la evolución femenina. La mujer, que Ullanita fue en su cueva milenaria, ha llegado a ser, después de un largo adiestramiento de su superioridad doméstica, la militarizada e incontrovertible Ramona de McManus. Las situaciones, en las diferentes épocas, siguen siendo las mismas. Trucutú es un primitivo, un hombre en formación que todavía lleva a su abuelo, gorila, detrás de la oreja. Pero ya tiene un amigo, un extraviado, Guzigu, con el que suele divertirse de tarde en tarde con esos rudimentarios y brutales entretenimientos de la edad de piedra. Aquella amistad no le sienta nada a Ullanita, como no le sienta a Ramona la recurrente escapada de Pancho a la taberna de Perico, en donde un millón de años de evolución han hecho posible la preparación de un plato de arroz con frijoles. Ullanita recibe a Trucutú con un garrote. Ramona recibe a Pancho con una versión estilizada, modernizada y sabiamente de ese mismo garrote, el rodillo de amasar. Un científico del siglo XX, inventor de la tremenda máquina del tiempo capaz de pasear por la historia al más desprevenido habitante de las cavernas, se encargó de demostrar esta verdad sociológica trayendo a Trucutú y a Ullanita a los predios del siglo XX, los mismos en que Pancho y Ramona protagonizan sus diarias escaramuzas. Trucutú es ahora un caballero formal que fuma puros de la Habana, usa pijamas a cuadros y floreadas camisas de fino corte turístico. Ullanita, por su parte, es la misma niña delicada y amorosa de la edad de piedra, en quien no ha hecho estragos la evolución. Ullanita y Trucutú en el siglo XX son Pancho y Ramona. En el mismo siglo. Pero aquellos son una mentalidad paleolítica y estos son una mentalidad de propulsión a chorro. Sin embargo, son una misma cosa. Ayer, Pancho fue a la taberna de Perico. Jugó cartas con sus amigotes y fue recibido por Ramona con el clásico rodillo de amasar. Trucutú también fue a una taberna. Se tomó un trago de alcohol impotable y... arrancó en la embriaguez todo un gabinete de refrigeración. Al regresar a casa, Ullanita levantó un piano de cola y se lo puso de sombrero a su amantísimo esposo. Pobre Trucutú. No sé por qué tengo desde algún tiempo la impresión de que Trucutú se va a morir. Comprendo que es muy poco probable que esto ocurra. Menos a ese simpático, neurasténico y saludable troglodita que... a otro cualquiera de los numerosos protagonistas de las tiras cómicas. Pero como la gracia de las corazonadas consiste precisamente en que no empiezan a tener validez sino en el momento en que se registra el hecho presentido, el buen Trucutú está en entera libertad de hacerme quedar mal entre los lectores. Los numerosos suyos y los escasos míos, sin que yo quisiera decir que la impresión de que va a morir, no más humana que el hecho absolutamente posible de que Trucutú no se muera. Si dentro de algún tiempo no ocurre esta desgracia que todos lamentaríamos, será en virtud de las limitadas prerrogativas fantásticas que tienen los personajes de las tiras cómicas. Pero en ningún caso porque sea infundada. Desde un punto de vista estrictamente humano, no la idea de que este turista de las cavernas en los tiempos modernos está maduro para morirse de muerte natural tranquilamente, haciendo honor a la irrectificada costumbre de que los buenos generales mueran en su cama. Quienquiera que haya seguido las peripecias de Trucutú a través de todos los tiempos, tiene sobradas razones para estar de acuerdo conmigo. Sin que sepamos cuándo, sin que hayamos tenido oportunidad de advertir el curso del proceso, lo cierto es que Trucutú se ha vuelto viejo en las propias barbas de los lectores, o por lo menos en las de aquellas que las tienen. Podría tratarse en este caso de un proceso que es apenas natural, o de una venganza del tiempo contra quien en forma tan irregular se ha burlado de él con el abuso de ese diabólico invento que es la máquina de exploración en el pasado fabricada por el doctor Gomu. La verdad es que el envejecimiento de Trucutú es tan apreciable que Hullanita no parece su delicada esposa como pudo parecerlo hace algunos años, sino una mujer menor que él de quien no resulta inverosímil afirmar que ha llegado a ser la nieta mayor del hombre que hasta hace dos años fue su propio esposo. Está muy lejos este actual Trucutú de aquel caballero bárbaro privo hermano de Pithcantropus que enmendaba golpes de hachas los esfuerzos administrativos y políticos en la desgreñada corte del rey Guizú, y que una buena mañana, sorprendido por la máquina del tiempo, se vino en compañía de su esposa a freír los desabridos y convencionales espárragos de la edad moderna. Ahora, Trucutú, no es otra cosa que un parsimonioso burgués con camisas a cuadros y un aparato de televisión junto al lecho que se baña en ducha, come con tenedor y cuchillo, ha empezado a engordar y oye todos los días, a esta misma hora a excepción de los domingos, los amelcochados episodios del derecho de nacer. Después de todo eso, lo menos extravagante que podría ocurrirle es que un día de estos amaneciera muerto en su cama el pobre Trucutú. Fin Elegía para un bandolero Por Gabriel García Márquez En la madrugada del último sábado, quizá cuando ya la trompeta del arcángel había dado el toque de queda, alguien golpeó a las puertas del infierno. El portero de turno, vestido con un pijama de fuego, se apresuró a atender al trasnochado visitante y vio a un hombre joven, rubio, nervioso, con la dentadura montada en oro legítimo y los huesos montados en plomo de grueso calibre. Tal vez no dijo una palabra al recién llegado. Tal vez se quedó silencioso, jadeante, parado en el umbral eterno, aguardando la voz que le ordenase entrar. Sin embargo, debió pasar un siglo antes de que el portero todavía, con las imágenes del último sueño pegadas a los párpados y, todavía sin reconocer al visitante, diera la orden de pasar adelante de acuerdo con las más elementales normas de la cortesía infernal. Una vez adentro, el huésped desocupó sus bolsillos y colocó el contenido de ellos en la mesa de nogal que debe de haber en la sala de recibo del infierno. Dos revólveres, ochenta cartuchos, setecientos pesos en efectivo y dos escapularios. Fue lo que alcanzó a distinguir el portero medio asombrado, medio confundido y con el libro de actas abierto y listo para llenar los requisitos de registro civil. ¿El nombre del recién llegado? Marco Tulio Tafur, Triana alias Lamparilla ¿Dolero? No, bandolero de profesión y criminal por más señas. ¿Causas de la muerte? Muerte natural. ¿Natural? El portero hizo un gesto que era a la vez de duda y de sospecha. ¿Por qué decía el visitante que había fallecido de muerte natural cuando tenía el cuerpo cosido de proyectiles? Lamparilla, eterno ya, transfigurado por el escabroso viaje metafísico, hizo la aclaración. Para un hombre como yo, ocho proyectiles después de una reyerta es muerte natural, la más natural de todas las muertes. Una pulmonía, un ataque de apendicitis, habría sido un epílogo artificial, completamente falso para un bandolero con dignidad. Mientras tanto, en toro tranquilo pueblecillo de Valle del Cauca, el cuerpo ametrallado de Lamparilla reposaba quieto glacial en un salón de baile rodeado de mujeres patéticas y de hombres turbios, oscurecidos. Su entierro sería una nutrida procesión de curiosos. Adelante, donde los entierros burgueses llevan los ciriales, irían los tres ladrones más connotados de la región, presidiendo el cortejo en mitad del cual y en hombros de sus amigos, iría el cuerpo reventado del muerto que permaneció toda la noche en cámara ardiente en la inspección de policía. Dará la impresión, cuando pase el cortejo, de que el ataúd se lleva todo el espanto, todo el desasosiego nocturno, todas las pesadillas de la comarca. Se le verá doblar la última esquina del pueblo. Al ataúd, ladeado alto, primitivo, en medio de un silencio casi sólido, casi concreto, que podría preceder a un grito de mujer. Sin embargo, en el infierno hay una especie de revolución. En medio de los revólveres, los cartuchos, los setecientos pesos robados y la historia desapacible, hay dos escapularios y una palabra de arrepentimiento a la última hora. tal vez la historia no pasara de allí. Tal vez no se había llegado a una conclusión definitiva en el juicio final, cuando el sepulturero echó la primera palada de tierra y una mujer empezó a sollozar por detrás de un dolor barato inconsciente. Eso fue todo. Antes de que el portero infernal, trasnochado y confundido, dijera al visitante ocho siglos después de haber tocado a la puerta, el caso sería sencillísimo si no fuera por los escapularios. Fin Gabriel García Márquez Declaraciones del náufrago al llegar a Bogotá La balsa en que se salvó era de corcho Luis Alejandro Velasco el marinero segundo del destructor Caldas que estuvo trece días a la deriva en el Caribe llegó a las nueve y veinte de la mañana a bordo del HK-171 de Avianca Durante el viaje que realizó acompañado de un oficial de Marina Velasco rehusó toda clase de atenciones y se limitó a pedir un ejemplar del dominical en cuya portada aparece una fotografía suya cuando era besado por su padre hace diez días en Cartagena El marinero leyó durante un cuarto de hora la síntesis de su odisea publicada por dominical y luego se durmió profundamente hasta cuando fue despertado para que se abrochara el cinturón pues la nave estaba tomando pista en techo Mientras Luis Alejandro Velasco dormía su familia le aguardaba en el aeródromo Su padre Don Alfredo Velasco su madrastra, sus dos hermanas y varios amigos de la familia fueron recogidos a las ocho de la mañana en su casa de la carrera 20 Por el automóvil gris de la Armada Nacional y conducidos a techo donde llegaron una hora antes allí se reunieron pocos momentos después con una comisión de la Marina presidida por el capitán de navío Sergio Abadía del Estado Mayor Naval destacada por ofrecer la bienvenida al marino Cuando la nave tomó tierra la multitud se precipitó a la pista en espera de que descendiera Luis Alejandro Velasco La torre de control de techo dio su bienvenida con una prolongada sirena con gestión de tránsito Al contrario de lo que pudo esperarse no se preparó ninguna aparición espectacular del marino Luis Alejandro Velasco fue el séptimo pasajero que descendió de la nave sencillamente cojeando un poco a causa de la luxación que sufrió en la rodilla derecha Vestía uniforme azul y en la mano traía una cartera de cuero No traía regalos para la familia cuyos miembros se adelantaron a abrazarlo en la base misma de la escalerilla El resto de los pasajeros condescendientes al principio aguardaron a que terminaran los abrazos para continuar abandonando la nave Sin embargo las emocionadas manifestaciones de los parientes se prolongaron y fue preciso despejar la escalerilla para que pudieran seguir descendiendo los pasajeros De no haber sido por la presencia de los parientes en el aeródromo muy probablemente Velasco habría podido llegar de incógnito El público no lo habría reconocido Se esperaba un hombre alto y fornido como lo habían descrito las informaciones y el que descendió del avión fue un marino pequeño aproximadamente de 1.63 de estatura y delgado aunque de aspecto sólido a pesar de que es evidente que todavía no se ha repuesto completamente de sus padecimientos en el mar Inmediatamente después de que cesaron los saludos de los parientes el capitán Sergio Abadía se adelantó a saludar a Luis Alejandro Velasco lo felicitó por su hazaña y brevemente le comunicó el programa para hoy Bienvenida del director general de Marina Almuerzo de camaradas y condecoración del presidente de la república con la orden Almirante Padilla Velasco Emocionado, serio y un poco dramático se limitaba a mover la cabeza Desde cuando descendió del avión hasta cuando tomó en compañía de su familia el automóvil que lo condujo a las oficinas de la Armada Nacional no pronunció una sola palabra Cuando el automóvil hacía el recorrido de techo al centro de la ciudad el conductor del vehículo del espectador que seguía al del marino le advirtió por señas al conductor que la llanta trasera izquierda estaba a punto de estallar La caravana se detuvo y por un momento se pensó en cambiar la llanta pero aquella demora habría trastornado el orden del programa de manera que se prefirió seguir con la llanta averiada hasta el edificio de la dirección de la Armada Nacional El capitán Erazo Nexi recibió en su despacho del quinto piso del edificio Casas Manrique de la mañana El capitán Erazo estrechó la mano del marino durante más de un minuto mientras expresaba su felicitación por el heroísmo de haber permanecido tan largo tiempo en la lucha con el mar Manifestó a sí mismo el capitán Erazo Nexi que aquella era una aventura digna de escribirse pero lo previno de que las empresas de publicidad podrían tratar de explotarlo Para evitar eso siguió diciendo el capitán Erazo sería creada una oficina de información dependiente de la Armada Nacional para que a través de ella se suministraran todas las informaciones relacionadas con la aventura En el barrio Laaya especialmente en la cuadra donde vive la familia de Velasco hubo una extraordinaria expectativa durante toda la mañana La casa 24 sur de la carrera 20 estuvo llena de curiosos desde las primeras horas Curiosos que se llevaron una sorpresa desagradable La pintura de las puertas interiores estaba fresca pues solo ayer tarde fue posible pintarla después de que se transformó el interior de la residencia para recibir al marino Allí en una pequeña sala donde se instaló con su familia Luis Alejandro Velasco hizo declaraciones para la emisora Nueva Granada que trasladó su equipo de grabación a la casa del marino Me siento muy complacido por las manifestaciones que he recibido a mi llegada a Bogotá y por el deseo que tenían de conocerme y felicitarme por mi gran hazaña dijo textualmente y agregó La impresión que siento es la de que me siento muy feliz y me parece que el corazón se me sale del cuerpo al ver a mi padre mis hermanas y toda mi familia con quienes no estaba desde hacía dos años Al ser interrogado sobre el viaje en que sufrió el accidente Velasco manifestó Mi ilusión al regreso de los Estados Unidos era la de venir a ver a mi familia pero un mal mar nos acompañó y siento mucho lo que pasó a mis compañeros que murieron conmigo y con quienes estuve yo año y medio Estas declaraciones así como la de los parientes de Velasco que atribuyen su salvación a un milagro de la Virgen del Carmen fueron grabadas en cinta magnética La familia pidió una copia del disco para comprarla y guardarla como recuerdo Sobre el misterio de la balsa Sobre su aventura Velasco manifestó que no tenía nada que agregar a sus declaraciones que concedió el corresponsal del espectador en Cartagena Dijo que está dispuesto a escribir un folleto con los detalles de su aventura que sería distribuido seguramente por la Oficina de Información de la Armada Nacional creada con este objeto Solo un detalle no estaba muy claro en el relato de Velasco La balsa parecía bastante extraño que al caer al agua en medio de una tormenta el marino hubiera podido encontrar al alcance de su mano con una balsa providencial En su residencia Velasco explicó esta mañana el misterio Se trataba de una balsa de corcho de un metro con cincuenta de largo por un metro de ancho que fue lanzada al agua desde el destructor Caldas La balsa tenía remos pero el marino comprendió la inutilidad de remar en medio de la tormenta y se deslizó de ellos se deshizo de los remos a los pocos minutos de haber abordado el salvavidas Como y porque se salvó el marino si no se lanza a alcanzar la costa nadando cuatro horas hubiera sido destrozado por los rompientes de punta caribana en Urabá las características de la balsa y el extraño fenómeno de resistencia física porque no actuó el radar explicaciones técnicas el teniente el teniente de fracata Guillermo Fonseca director del interesante programa de la televisión nacional mares y marinos de Colombia ha puesto en claro algunos puntos sobre las condiciones en que se salvó Luis Alejandro Velasco único sobreviviente de la catástrofe del destructor Caldas de la armada nacional con sus profundos conocimientos técnicos y un notable sentido periodístico el teniente Fonseca ha hecho una exposición clara y sencilla y documentada sobre algunos aspectos del azaroso viaje que el marino Luis Alejandro Velasco realizó a bordo de una balsa en el mar Caribe desde el momento en que fue arrojado al mar por una ola en medio de la tempesta hasta cuando fue recogido cerca del caserío de mulatos en el departamento de Córdoba esos detalles sólo hoy se publican debido a la reserva que desde el primer momento se ha mantenido sobre este caso alrededor del cual como se sabe se adelanta una detenida investigación uno de los aspectos que no parecían muy claros en el relato de Velasco eran las características de la balsa y la manera como logró abordarla el teniente Fonseca ha explicado que cada barca dispone de un número considerado de balsas aseguradas en tal forma que tan pronto como la nave adquiere una posición peligrosa son lanzadas al agua automáticamente las dimensiones ordinarias de esas balsas son tres metros de largo por unos cincuenta de ancho y están perfectamente dotallas de víveres agua potable elementos de pesca remos caja de primeros auxilios y elementos de navegación una biblia forma parte de la dotación de estas balsas para que los náufragos puedan distraerse y encontrar consuelo mientras son rescatados la capacidad de una balsa como la utilizada por Ruiz Alejandro Velasco es para diez personas de acuerdo con su dotación se calcula que esas diez personas pueden vivir normalmente durante ocho días suponiendo que los elementos de pesca no den ningún resultado la balsa está fabricada de corcho forrado en lona impermeabilizada con pintura en el centro de ella hay una plataforma móvil muy liviana suspendida de los marcos de la balsa por una red de cuerdas muy semejante a la canasta de los dirigibles esta plataforma va sumergida de manera que los náufragos están constantemente en el agua pero en cambio se encuentran en excelentes condiciones de seguridad en primer término están a salvo de tiburones y cualquier otro animal marino aunque la red se rompiera los tiburones no se atreverían a penetrar en la balsa pues es sabido que el tiburón no pasa nunca cerca de ningún cuerpo extraño así sea un simple cable por tentadora que sea la presa esa circunstancia es la que hace tan dispendiosa y delicada la pesca del tiburón otra de las múltiples seguridades que presenta la plataforma colgante de la balsa es que aunque esta sea volteada por la tempestad la plataforma adquiere automáticamente una posición segura de manera que por muy excepcionales que sean las circunstancias los náufragos no son arrojados al agua una vez que se encuentren en la balsa el teniente Fonseca ha asegurado que la balsa utilizada por el marino Luis Alejandro Velasco no disponía de la dotación adecuada porque no era una de las balsas del destructor Caldas sino que formaba parte de un cargamento de balsas que traía el destructor para condicionar otro barco sin embargo las dificultades circunstancias en que navegó el Caldas por entre la tempestad que ocasionó la catástrofe permiten pensar que no sólo las balsas de cargamento sino también muchas de sus balsas de seguridad debieron de ser arrojadas al agua automáticamente cada vez que la nave entró en posición peligrosa como en sus declaraciones ha dicho Luis Alejandro Velasco que no dispuso de agua ni alimento durante el tiempo que permaneció en el mar se supone que abordó una de las balsas del cargamento es posible sin embargo que haya abordado una de las balsas de seguridad del destructor y que los obstáculos que encontró inicialmente para hacer sus declaraciones lo hayan hecho olvidar involuntariamente en la precipitud de las declaraciones explicar si su balsa era una balsa dotada o simplemente una de las balsas de cargamento una persona normal puede permanecer en el mar durante cinco días máximo sin tomar agua y alimentos Luis Alejandro Velasco permaneció diez días durante los cuales no llovió si su balsa no estaba dotada de alimentos especialmente galletas seca y carne empacada su resistencia física es dos veces superior a la de un hombre normal y su fortaleza moral superior a todo cálculo pero si la que logró abordar era una balsa dotada habría podido permanecer en el mar en muy buenas condiciones durante cien días aproximadamente el recorrido exacto de la balsa de Luis Alejandro Velasco fue de 152 millas en línea recta 30 kilómetros diarios fue una velocidad excepcional pues Velasco ha declarado que no utilizó los remos y un hombre remando en una balsa durante todo el día y toda la noche apenas si puede lograr esa velocidad de 30 kilómetros diarios que es aproximadamente la distancia que el mismo puede recorrer una persona a pie avanzando a paso normal esta velocidad excepcional se explica porque Luis Alejandro Velasco cayó en una zona dominada en estos tiempos por una brisa fuerte y constante monzones que avanza invariablemente en dirección suroeste en realidad el náufrago no estuvo nunca a la deriva sino que desde el momento en que abordó la balsa esta fue impulsada en dirección suroeste en línea recta hacia la playa de mulatos a una velocidad de 30 kilómetros por día Luis Alejandro Velasco ha declarado que cuando estuvo frente a la costa la balsa cambió de dirección y comenzó a internarse en el mar el teniente Fonseca ha explicado el fenómeno al llegar frente a la costa las corrientes marinas más poderosas que los monzones empujaron la balsa en dirección a los bajos de Punta Caribana cerca del Golfo de Urabá la rudimentaria nave debió de adquirir una velocidad mayor fue entonces cuando Luis Alejandro Velasco temiendo internarse de nuevo en el mar se lanzó al agua y alcanzó la playa nadando varias horas resulta completamente inexplicable que el marino con una luxación en la rodilla hubiera podido nadar durante varias horas después de diez días sin ninguna clase de alimento ni agua potable no hay fortaleza física por excepcional que ella sea capaz de llevar a cabo una proeza semejante sin embargo se sabe que Luis Alejandro Velasco la llevó a cabo a menos que exista un error en sus declaraciones sobre la absoluta falta de alimentos y de agua el viaje hacia la muerte cuando el marino abandonó la balsa esta debió de seguir el rumbo impuesto por la corriente de la costa ante la cual hubiera sido inútil el uso de los remos impulsada por esa corriente la balsa debió pasar frente a la desembocadura del río San Juan frente a las playas de Damaquiel hasta destrozarse en punta caribana que son los peligrosos rompientes donde se forma la barra del golfo de Urabá en realidad la balsa de Luis Alejandro Velasco no se estaba alejando de la costa cuando el marino se lanzó al agua porque creía que se estaba internando de nuevo en el mar había cambiado de rumbo pero navegaba paralela a la costa sin embargo de no haberse lanzado al agua Luis Alejandro Velasco se habría destrozado con la balsa en los rompientes de punta caribana 50 kilómetros más adelante de mulatos otro punto muy importante puesto en claro por el teniente Fonseca es ¿por qué las comisiones aéreas y navales no pudieron localizar a Luis Alejandro Velasco? existen cálculos muy precisos para localizar a los náufragos pero esos cálculos dan resultados en condiciones normales cuando los náufragos fueron buscados dentro de una zona técnicamente establecida ya su balsa se encontraba fuera de esa zona las comisiones de rescate no contaron posiblemente con los monzones navegando una velocidad de 30 kilómetros por día una velocidad debió de ser constante Luis Alejandro Velasco estuvo siempre fuera de la zona donde se le trató de localizar ¿por qué no se recogieron los náufragos? cuando los miembros de su tripulación cayeron al agua el destructor Caldas realizó la maniobra que se debe realizar cuando se oye el grito ¡hombre al agua! esa maniobra consiste en lo siguiente se hace girar el timón hacia el lado donde cayeron los náufragos esa maniobra tiene por objeto evitar que la hélice los destroce cuando el náufrago está fuera del alcance de la hélice se pone el timón a banda contraria y cuando después de tomar su rumbo tiene una posición perpendicular al lugar en que cayó el náufrago se apagan las máquinas la velocidad adquirida conduce al barco por inercia directamente al lugar que se gritó ¡hombre al agua! es una maniobra infalible en condiciones normales pero las condiciones en que viajaba el destructor Caldas estaban muy lejos de ser normales la maniobra se puso en práctica pero en medio de la fuerte tempestad la nave no gobernada satisfactoriamente la maniobra fracasó porque el destructor Caldas después de haberle realizado se encontró en un sitio muy distante de aquel en que se suponía que debían estar los náufragos ¿por qué falló el radar? todo destructor moderno dispone de tres radares uno antiaéreo otro de navegación y otro de superficie cuando los miembros de la tripulación del destructor Caldas cayeron al agua se puso en funcionamiento el radar de superficie en condiciones normales la aguja que gira el cuadrante del radar indica el punto exacto en que se encuentra el náufrago o cualquier cuerpo extraño que se encuentre en la superficie del mar en un área determinada pero en las circunstancias en que navegaba el destructor Caldas cada ola fue registrada por el radar de superficie como un cuerpo extraño el cuadrante lleno de señales despistadoras no dio ningún resultado en la localización de los náufragos ¡Gracias!